Básicamente lo que estamos haciendo hoy es continuando una promesa que hicimos con Bogotá, un compromiso de instalar 57 zonas Wi-Fi gratis para la gente. Estamos en esta bella localidad de Antonio Nariño. Entonces queríamos hoy en este recorrido hacer esta inauguración simbólica para que desde este tótem se prenda la señal. Acá podremos no solamente conectar nuestros teléfonos, nuestras tabletas, nuestros computadores y lo que queremos no es nada distinto que construir conjunta y colectivamente. El Ministerio TIC tiene esa responsabilidad, poner al servicio de los ciudadanos capacidad de conexión y de apropiación. Y por eso trabajamos muy fuertemente y nosotros quisiéramos seguir avanzando en la localidad de Fontibón y por supuesto en otras localidades de Bogotá de la mano con las administraciones locales. Un esfuerzo muy grande que se hace desde el gobierno Santos con la alcaldía de Enrique Peñalosa. Hoy entregamos 2.600 tabletas de 18.000 que vamos a entregar en varios colegios públicos de la ciudad. Estamos entregando 57 zonas Wi-Fi en Bogotá. Iniciamos este proceso en la localidad de Barrios Unidos. Ahora vamos para Antonio Nariño y más tarde para Rafael Uribe. Son puntos al servicio de la gente totalmente gratis. Funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Internet de altísima velocidad que fundamentalmente está instalado en los parques, pero también está instalado en las plazas, en las plazoletas. Y quiero agradecerle de corazón a todo el equipo directivo del Ministerio TIC que en nombre del gobierno del presidente Santos está haciendo presencia hoy en la localidad de Rafael Uribe. Vamos a instalar 57 zonas Wi-Fi. El Ministerio TIC se la está jugando en cada una de sus direcciones. Obviamente por la ciudad, por la capital. ¡Se viva Bogotá! ¡Se viva!